Gracias por continuar con nosotros, esto es Sosobrita Music Radio, el mejor contenido hecho en República Dominicana para el mundo. En estos momentos traemos un comentario picante. Dímelo Soso, ¿qué tenemos? Gracias mi hermano Rayón, vamos al mambo de una vez. Vamos a dar los detalles de algo que está pasando con un artista de la nueva, que tiene un buen sonido en la calle. Nosotros hablamos de Dillon Baby. Dillon Baby, el chamaquito de los temas con Rochi, de Capotillo Capotillo y de mi flaca. Otro tema que lo mina. Un chamaquito nuevo de la camada de Herrera que está sonando muy bien. Recientemente lo hemos visto envuelto en algunas controversias. Por ejemplo, estamos moviendo a DJ Kiko, el de los Alca, que le estaba como exigiendo que le pagaron dinero. Que Kiko, el de los Alca, es el productor prácticamente de él. Vemos que también, mi hermanito Luis ni había dicho como que lo había dejado como dos veces plantado en una entrevista. Vemos que Leo RD, esa alma de Dios, Leo RD. Ay, porque yo dije, coño, ¿qué le está pasando a ese muchacho? A Leo RD, que lo dejó supuestamente con los gatos de un video preparado. O sea, como que el muchacho ha puesto un par de huevitos, según lo que dicen la gente, según lo que dice, que no agrada mucho. Pero todo esto trae un trasfondo. A nosotros nos llegó una información que te vamos a dar en exclusiva. Y mi hermano Raimundo Rodríguez tiene más detalles. Mira, es una información que está por confirmarse al 100%. Pero sí, es de tener crédito. La fuente, ¿quién me la suministró? Se dice que hay un bobo feo con este muchacho. No se sabe todavía porque se andan diciendo o rumorando varias cosas. Una de ellas que supuestamente lo mangaron. Cuando decimos lo mangaron, supuestamente lo agarró la policía. Y otro que anda huyendo. Pero sí tenemos confirmado de una fuente de entero crédito es que a su madre, pues la tienen, la pusieron, la está privada de libertad, está presa, esperando como que él se entregue o algo por el estilo. No sabemos todavía el trasfondo. Es una noticia que está en desarrollo. Pero sí tenemos eso confirmado de que por 24 horas, pues iban a dejar a la mamá hasta que él apareciera con relación a lo que estaba pasando. Quizás por eso es que se da la situación de que hasta el día de hoy no ha podido, pues, responderle a los muchachos que tienen estos compromisos. Dícese Leo, dícese Kiko el de Loalca. Esta noticia todavía está en desarrollo, pero sí tenemos esto confirmado de lo que está pasando al día de hoy con la madre del artista Dillon Baby. O sea que la madre de Dillon Baby está presa. Está presa. Ahora mismo está presa. Hay otros familiares también, tengo entendido. Bueno, lo de los otros familiares no me ha llegado la información, pero sí sobre lo de la madre que está privada de libertad y se está esperando que se desarrolle más lo que es este caso para nosotros poderle dar información más exacta. Pero ¿cuáles son los rumores del por qué él tiene problemas con la justicia? Supuestamente, supuestamente, no estoy confirmando. Hay varios rumores. Hay varios rumores. Sí. Supuestamente, él iba en un vehículo y había armas ilegales. Ese primer rumor. Dicen también que iba en un vehículo y había sustancia prohibida. Ilícito. Ilícito. Esos son los dos rumores. Hay otro, supuestamente, que él andaba en malo coro con un agente, haciendo fechoría. Sí. Cosa que nosotros no hacemos eco de la noticia. Pero no lo estamos confirmando. No lo estamos confirmando porque son rumores que han llegado hacia nosotros. Y no hacemos eco de la noticia porque nos ponemos a pensar, wow, un muchacho posicionado en la música. Claro, con un par de temas sonando bien. En lo personal, el equipo duda que esté haciendo cualquier cosa mala porque es que ya un muchacho con varios temas tiene un tiempito trabajando. Tiene la facilidad de buscarse con eventos y ese tipo de cosas. Entonces, hay que ver porque en República Dominicana también existen magnates que hacen daño. Uno no sabe. Claro. Tú puedes tener problemas con X personas y esa persona viene y quiere hacerte un daño. Pero hay rumores y supuestamente lo de la madre confirmado que está detenida desde el día de ayer o antes de ayer. Creo que supuestamente hay 48 horas que le dan. Ah, 48. 48. Mira, yo eso no lo sabía. Para mí era 24. Pero, pero, dicen 48 y dicen 24. Pero vamos a esperar porque es que la justicia aquí yo no entiendo. ¿Por qué? Yo no entiendo cuál es el tecnicismo. Que si X persona tiene un problema y se va la huida por X o Y es razón. Hay un sistema en la policía de investigación. Usted no tiene que agarrar a la madre, al padre o a un familiar. Eso, eso debería ser inconstitucional porque no fue la madre, el padre o el familiar que hizo tal o cual cosa. Para eso hay un departamento que es que se encarga de esa vaina. ¿Me entiendes? Entonces, para mí yo creo que él sí está prófugo. ¿Por qué la palabra? Porque si la madre está prece por algo. Pero ¿por qué agarrar a la madre si la madre no sabe de eso? Entonces, no quiero dar muchos detalles de lo que me han dicho, pero es penoso el caso. Hay que esperar. Es lamentable. Y esperar que sea falso. Sí, y de hecho tú ves su Instagram al día de hoy, tú ves que él estaba haciendo eventos y ese tipo de cosas. Y de hecho, veo, vi flyers de otros eventos que ya tenía confirmados. Me imagino que hasta pagos y ese tipo de cosas. Y no ha podido cumplir estos eventos. Entonces, hay que ver, como dijimos al inicio de este comentario, estamos viendo, la noticia está en desarrollo. Estamos tratando de confirmar todo lo que tiene que ver con eso para llevarle la información que sea exacta. Sí no llegó lo de la información de que al día de hoy está privada de libertad la madre, pero estamos tratando de investigar todo con relación a este caso para informarle lo mejor posible a ustedes. Hay que aclarar que el rumor es luego de que este artista tiene varios días desconectados de todas las redes. Hay que aclarar eso. Sí. Que hace varios días. Él tiene casi cuatro días que no publica nada en sus redes. Entonces, hay que aclarar eso para que no crean, tú me entiendes, que uno lo está diciendo por mal. Sino que ojalá y esté bien, ojalá y sea un falso rumor y no sea nada de lo que hemos dicho. Ojalá y así sea. Bueno, en todo lo que tenemos hasta el momento referente a este caso, estaremos dándole más detalles cuando salgan a la luz más datos sobre este caso, que esperemos que ese joven pueda resolver sus problemas, que cualquier tipo de problema que pueda tener y pueda seguir con su carrera, que va de muy, muy, pero muy buena manera. Algo más que aportar, muchachos. Bueno, así que usted que está viendo este video, déjame saber tu opinión referente a este tema aquí debajo, en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que papá Dios te bendiga en grande. ¡Suscríbete y activar la campanita de notificaciones! ¡Gracias! Gracias.